Hay presentadas dos listas y en la seccional en particular también tenemos dos listas, dos a nivel nacional, que es la 18 verde y la nuestra, la 22 naranja, y se presenta a nivel local la 25 de noviembre. Bueno, vamos en este caso a celebrar siempre estos actos democráticos, como decíamos, lo bien que le hacen al sindicato y poder la participación, sobre todo a la gente. Exactamente, eso es lo que invitar a todos, los que son de todo, cualquier tipo de pensamiento que se acerquen y aprovechemos, porque en realidad tuvimos muchos años de votaciones con una sola lista, que la gente no se acercaba justamente por eso. Ahora podemos demostrar, claro, elegir con otras dos. Un proyecto en el sentido más continuar, estos cuatro años de transición que tuvimos, creo que dentro de la pandemia también que nos agarró, poder seguir por lo menos mejorando la pesca, que es el objetivo nuestro, y bueno, también a nivel social, seguir progresando, que no pudimos hacer de todos los proyectos que teníamos, seguir progresando con eso, y bueno, y seguir con esta pandemia que nos retrasó todo, y bueno, pero dentro de todo, los compañeros pudieron seguir trabajando, fuimos uno de los pocos gremios que logramos subir entre un 400 y un 600% nuestros valores del básico y el producto del pescado. La mayoría que estamos en sindicato somos todo marineros, que hace más de 20 años que estamos navegando, ahora hace cuatro que estamos en el sindicato, y bueno, tratamos de hacer lo mejor para toda la gente nuestra. Muchísimas gracias. 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 Gracias.